Yo te saqué Hoy mi alma te extraña más que nunca Y mi cuerpo me pide que regrese a ti Nos sentimos y nadie tiene la culpa Solamente quiero regresar junto a ti Mi amor, dime por favor Que es lo que toda me esconde O solo dime cuándo y dónde Soy solita, esperando he logrado una cita Es lo que mi cuerpo necesita No quiero estar más Las estrellas me dijeron que tú eres mi camino Y yo quiero estar contigo entonces tú eres mi destino Y aquí me quedo contigo mi amor Quiero agradecerles por todo su amor, su cariño Estoy feliz de haber estado aquí en Colombia Regresamos muy pronto, les mando muchos besos, abrazos Chau Sigan escuchando Solita Remix Y gracias, gracias por todo su apoyo Los quiero mucho, chau Pues ahora que somos paisas Paisas Que todo mundo y como ya habló Mi gente pues acabamos el último día de promoción De Solita Remix aquí en Colombia Dejen que play el video en Youtube Súper chévere Gracias a todos los apoyos Chau 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 Gracias.